Bien, seguimos en Cartabio, precisamente hemos llegado hasta el sector techo propio, como vemos en imágenes, desechos de material, todo un desorden, precisamente en este tramo es donde se realizaron excavaciones de zanjas para instalar redes de agua que van hacia el ex bioguerto, todo esto ha causado malestar en los vecinos del sector techo propio. Estábamos precisamente con el alcalde vecinal, don Juan Solano, para conocer más esta situación que ya esperan ya desde hace mucho tiempo que se pueda considerar la obra como es la Alameda aquí en este punto. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, gracias por la entrevista una vez más. Acá estoy para poder responder sus preguntas que ustedes crean convenientes. Estamos precisamente acá en este tramo donde se habrían ejecutado trabajos de zanjas que han ocasionado el malestar porque dejaron ahí los desechos de material y todo esto ocasionaba la polvareda y los vecinos mostraban su malestar. Bueno, en una oportunidad, como ustedes verán, y ustedes han sido testigos, hubo una intranquilidad por parte de los vecinos que viven cerca acá a la pista por el motivo de que la obra que se está haciendo acá en el vío huerto estaban haciendo una excavación para una zanja posible, tubería de desagüe. Y posteriormente, pues, el malestar era porque lo habían dejado, usted sabe que lo habían dejado toda una polvadera, las piedras encima, entonces tuve que yo acercarme, hablar con los responsables de la obra, ¿no? Para que esto pueda tener un acabado más elocuente, pues, ¿no? Y para no se vea perjudicado, pues, el vecino, ¿no? Con la polvadera, ¿no? Y se haga un respectivo regado. Aún falta mucho por hacer en este sector de techo propio, Juan. Vemos también que autoridades se habrían comprometido en que iban a considerar una obra de una alameda, pero vemos que culminó la gestión del señor Genaro Vázquez y no hubo nada. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Se acabó la gestión del señor Genaro Vázquez y, como usted verá, no se hizo nada. Se quedó, este, prácticamente se quedó todo esto en palabras porque al final no se ha hecho ni la alameda ni se ha culminado bien la obra de nuestro parque principal que es del sector techo propio. Inclusive en la gestión del alcalde Genaro Vázquez, el exalcalde, vino inclusive con maquinaria donde hicieron un trabajo de desalojo de horse, tumbarlo inclusive de ramadas que habían estado instaladas acá y que iban a ser pues una alameda ya, inclusive hablaba de áreas verdes también como para que jueguen los niños, pero se fue la gestión. Genaro Vázquez y también no, no, como esta gestión no hay tampoco creo que índice de que se pueda trabajar en este año, ¿no? Bueno, mire, se hizo, se hizo una coordinación, usted sabe que de la noche a la mañana esto no va a ser desocupado, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la noticia pues de que, con el alcalde anterior, de que esto iba a ser una alameda, entonces nosotros como junta vecinal habíamos conversado ya con el vecindario, con los vecinos que viven en este sector para que ellos puedan ya desocupar el área, porque usted sabe que este es una, una, este, un área en que no debe haber, este, toldos, no es un área pues este que debe estar limpia, tiene que estar despejada, no debe haber ni un toldo, ni un jardín, o sea, debe ser un área despejada, pero lamentablemente se hizo la desocupación, hicimos nosotros como junta vecinal que desocupen el área, pero lamentablemente como usted lo vuelve a ver, prácticamente quedó en nada, porque usted lo está palpando y lo está viendo de que han vuelto los vecinos a incurrir en lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no por, quizás por el alcalde, el alcalde vecinal o la directiva, no, no, no se mueva, no, sino que ya porque la autoridad, bueno, desconozco, ¿no? Quizás no alcanzó el presupuesto, no sé los motivos, las razones por qué nos hizo esta Alameda, ¿no? ¿Has tenido alguna coordinación con el alcalde Felipe Cerna? ¿Cuál es su posición respecto a este compromiso? Bueno, él tiene conocimiento de esto, ¿no? Bueno, yo acabo de salir ahorita de una reunión en la Casa de la Cultura, de una capacitación, ¿no? Y bueno, me parece de que esto... ¿Tiene la confianza? Bueno, no sabría decirle, pero esperemos, esperemos, porque él tiene conocimiento y vamos nosotros a presentar nuestra documentación, ¿no? Para que esto se haga realidad en su debido tiempo. ¡Gracias!